En el barrio donde vivo va a haber una fiestecita Ha cumplido quince años, distinguida señorita A todos mis amigos les hago la invitación Que acompañen a la joven dueña de mi corazón Con la quinceñera yo quiero bailar, no le hacéis enoje hasta su chamelán Con la quinceñera yo quiero bailar, no le hacéis enoje hasta su chamelán Yo quiero bailar una cumbia, yo quiero bailar una suave Yo quiero que baile conmigo, no sé si ella quiera, quién sabe Con la quinceñera yo quiero bailar, no le hacéis enoje hasta su chamelán Con la quinceñera yo quiero bailar, no le hacéis enoje hasta su chamelán La fiesta ya ha comenzado, ya todos andan bailando Cada quien con su pareja, tan solo yo estoy quedando Eso de ser chamelán es una onda muy buena Porque ahí se hace uno novio hasta de la quinceñera Con la quinceñera yo quiero bailar, no le hacéis enoje hasta su chamelán Con la quinceñera yo quiero bailar, no le hacéis enoje hasta su chamelán Yo quiero bailar una cumbia, yo quiero bailar una suave Yo quiero que baile conmigo, no sé si ella quiera, quién sabe Con la quinceñera yo quiero bailar, no le hacéis enoje hasta su chamelán Con la quinceñera yo quiero bailar, no le hacéis enoje hasta su chamelán Con la quinceñera yo quiero bailar, no le hacéis enoje hasta su chamelán